Libera, libera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, libera en el nombre de Jesús, libera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hecho fuera, si fuera en el nombre de Jesús, suéltala, suéltala, si suéltala, te ordeno, suéltala en el nombre de Jesús. ¡Ya sal de ella! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Digo que salgas! ¡Sí, sal! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡En el nombre de Jesús! ¡Sal de ella! Y Capocó, paca, te quebrás. Sé libre, 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 sí. Te vencieron en la cruz, ¿sabes? Ya no importa por el trapamárraselo, más bien. Te vencieron en la cruz, te vencieron en la cruz, te vencieron en la cruz, ¿sabes? Te vencieron en la cruz, sí, te vencieron en la cruz, te vencieron en la cruz, te vencieron en la cruz, sí, te vencieron. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suéltala, no es tuya! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡Bueno! ¡Párame, parame, parame, parame... Tú vas a decir... ¡Lléntame! ¡Lléntame, lléname, lléname! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Júntalo! ¡Lléntala, llénala, llénala, llénala! ¡Lléntala ahora! ¡Lléntame, lléname! ¡Lléname! 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 ¡Lléname más, más, más! Ahí viene como un remolino en círculo, no es de azul. ¡Lléname! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!